Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal de Arbol Body. Hoy me complace explicaros cómo reproducir una rama de cítrico, un esqueje de cítrico por estacas. Précticamente le he cortado lo que son todas las hojas, ¿vale? El tema de las hojas es muy importante, habría que quitarle todas porque cada hoja le resta energía a la rama. Una rama, una vez que se corta, necesita su propia energía para generar raíces, ¿vale? El segundo paso, el tema de las hormonas enraizantes, yo no lo recomiendo porque suelen ser productos químicos. Entonces mezclo agua con humus de lombriz, ¿vale? Dejo reposar la rama unos 30 minutos cuando la ha cortado y después la retiro. El siguiente paso, meteríamos lo que es el esqueje cítrico, en este caso es el limón eureka, da floración continua todo el año, en tierra, buena tierra por favor, que sea fibra de coco y turba. Si después la queréis alimentar con más cosas naturales, mejor. Siguiente paso, una vez que ya la vara está exocada, ¿vale? Le podéis dejar limones si queréis, los limones que traiga se los podéis dejar, eso no influye. Lo que sí, la asoa es quitarse las todas. Ya el primer paso para sembrar nuestro esqueje cítrico, ¿vale? Sería, les hacemos unos pequeños cortes con la navaja, ¿vale? Por los lados, porque aparte de generar raíces por aquí, si nosotros le cortamos, vamos a originar que la planta ha hecho hormonas para curarse, esas hormonas van a generar raíces, ¿vale? Bueno, una vez que ya hemos cortado, meteríamos en tierra, pinchamos aquí en tierra. A este esqueje es muy importante, no le puede dar para nada el sol. Esto solamente mientras que estoy haciendo este vídeo explicativo. Yo me he tomado el tiempo de cortar dos botellas y unirlas, ¿vale? Es un poco cutre, pero es lo que va a valer para este caso. Siguiente paso. Introducimos por aquí las dos botellas, ¿vale? ¿Qué vamos a conseguir con esto? Que la planta va a respirar por arriba, pero por aquí va a estar en un efecto invernadero. ¿Cómo vamos a conseguir eso? Una botella pulverizadora, ¿vale? Ahora el siguiente paso es sencillo. Nos limitaríamos a pulverizar. La humedad va a hacer que se alimente a la planta, ya que no tiene raíces. Y bueno, el siguiente paso ya, pues es simple. Evitaríamos que le diera ningún tipo de sol, ¿vale? Lo recomendable, ningún tipo de sol en dos meses. A los dos meses ya podéis sacarlos por la mañana, ¿vale? Que le den un poquito los rayos del sol. Y ahora lo que deberíamos hacer sería ponerlo a la sombra a un lugar que os guste, que esté fresco o que nuevamente haga calor, pero que no le dé el sol, ¿vale? Por ejemplo, podríamos traerlo aquí. Este es un buen lugar. Después, ¿cómo os vais a dar cuenta de que el esqueleto está tirando? A ver, el esqueleto puede generar nuevas sojas, ¿vale? Tampoco os confiéis porque eso quiere decir que la rama está echando su energía, está haciendo que brote. Pero que eche nuevas sojas no quiere decir que os haya tirado, ¿vale? Si han pasado tres, cuatro meses y veis que sigue tirando, que coge vigor, entonces ya sí estamos seguros de que nos ha echado la raíz que nosotros queremos. Bueno, ahora lo que yo me limitaría ya, ¿vale? Sería preparar otra botella, otra botella a corto, la introduzco por aquí y dejo todo cubierto, ¿vale? Pero que respire por arriba porque nos interesa que toda planta tenga humedad. Cuando llegue el día que la planta empieza a evaporar, o sea, nosotros estamos pulverizando ahora, ¿no? Pues cuando evapore significa que ya ha agarrado raíz. Y bueno chicos, pues eso es todo. Si os ha gustado el vídeo, os invito a que le deis a like y que os suscribáis a Arbol Boy. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.